hola clípetes habréis apreciado que tengo un bigote estupendo bueno es que estamos en el mes de movember y me estoy dejando bigote por una buena causa remember remember the fifth of movember bueno podría ser algo parecido si no fuese porque uno es una buena causa y el otro es una buena película y os voy a hablar de películas habéis visto que bien hilado porque os traigo hoy en mi caja de unboxings el apple tv pues ya tenemos en el clips el lab el nuevo apple tv y vamos a realizarle el correspondiente unboxing para ver qué es lo que nos encontramos en la caja que tiene de nuevo este apple tv bueno pues entre otras cosas el nuevo sistema operativo tv o es ahora el apple tv nos permite descargarnos aplicaciones y juegos y poder interactuar de una manera pues mucho más cómoda y muchísimo más versátil que con el anterior apple tv así que vamos a ver cómo el usuario puede interactuar con este nuevo apple tv bueno no lo vamos a ver ahora mismo sino que vamos a ver cuáles son los componentes que trae la caja para poder hacer que eso sea posible pero qué es lo que no tiene pues no tiene la posibilidad de mostrar contenidos en 4k así que apple esa es una tarea pendiente para la siguiente generación porque es algo que nos hubiese encantado que hubiese venido en ésta así que venga ahora sí vamos a abrirlo quitamos el plástico evitamos unos cuantos brillos y ahora sí podemos ver la cajita del apple tv en esta parte de aquí lo que tenemos es la silueta un poquito en brillante tenemos aquí la manzanita de apple tenemos la palabra tv bueno palabra las letras tv tv y por estos laterales no tenemos nada el resto de la información la vamos a encontrar detrás lo que vamos a encontrar es la capacidad en este caso 64 gigas esta nueva versión de apple tv está disponible en versión de 32 gigas y de 64 cuál elegir bueno de esto hablaremos un poquito más en la review pero básicamente se trataría de que si sólo vas a utilizar determinadas aplicaciones y tampoco te vas a descargar pues muchísimo contenido muchas pelis pues seguramente el de 32 gigas te sea suficiente si lo que te encanta es descargarte juegos tener un montón de contenido y además un montón de aplicaciones 64 gigas compatible con televisores de alta definición con hdmi reproduce sonido surround dolby digital plus 7.1 tiene wifi bluetooth 4.0 ethernet 10 100 incluye mando a distancia siri remote y cable de lightning para que queremos el cable de lightning bueno pues también lo vamos a ver así que y aquí tenemos el nuevo apple tv y su compañero de aventuras el siri remote el mando a distancia siri el mando a distancia no tiene absolutamente nada que ver con el anterior mando pero cuando digo nada es nada bueno sí que tiene algún botón físico ya está vamos a sacar el apple tv que se parece muchísimo muchísimo a la anterior generación sólo que en esta ocasión lo que tenemos es más grosor es más gordito vamos a quitar esta parte de aquí a ver qué hay debajo primeros pasos como nos gustan los primeros pasos es importante leerse para luego no volvernos locos bienvenida pel tv cómo se configura el mando y uso rápido de siri súper sencillo pegatinas información sobre el apple tv que en este caso es manual de usuario de apple para que te lo puedas descargar si quieres ta 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 seguridad y uso advertencia si no respetas estas instrucciones de seguridad pueden producirse incendios descargas eléctricas u otros daños en el apple tv o en otros bienes lea toda la información sobre seguridad bueno no os asustéis que esto lo pone en todos y cada uno de los cacharros eléctricos que tenemos en casa en todos otra cosa que no lo hayamos leído claro cable lining que vamos a abrir es exactamente el mismo cable que utilizamos para recargar nuestros iphones o ipads y aquí tenemos el cable el cable que va a servir para conectar nuestro apple tv a la red eléctrica este es el cable como veis no vamos a necesitar ningún tipo de transformador eléctrico el cable es muy largo me da la sensación de que mide pues aproximado dos metros estos son dos metros y sin nudo sin nudo son dos metros de largo lo que nos da bastante distancia para poder colocar el apple tv pues a en el sitio donde queramos siempre cerca de un enchufe y ya está porque de aquí no se saca nada más pues ya está esto es todo lo que hay en la caja pues venga vamos con el apple tv vamos a quitarle primero el plástico el plástico el plástico aquí está la pestañita y ahora vamos a quitarle el resto de los plastiquitos negros los protectores estos para que la manzana no se arañe que si no no va a brillar igual vamos a quitarle el plástico y tachán porque tiene estos plásticos pues porque hombre tiene un acabado en negro piano brillante muy bonito que lo suyo es que no se arañe bueno ya cuando esté por casa pues ya se arañará en alguna ocasión seguro pero mientras tanto pues que a ser posible no a ver que nos encontramos cuáles son las conexiones que nos encontramos pues nos encontramos todas las conexiones en la parte de atrás cuando nosotros tengamos el apple tv en el mueble lo único que vamos a ver va a ser esto así una cajita negra pequeña inteligente pero si lo damos la vuelta nos vamos a encontrar con el conector para el cable para el cable de corriente eléctrica en esta parte de aquí tenemos el conector ethernet para conectarlo a la red a internet y aquí tenemos un hdmi el hdmi es fundamental para poder conectarlo a nuestro televisor con lo cual el televisor tiene que tener un puerto hdmi y en esta parte de aquí tenemos un puerto usb c es el segundo dispositivo de apple en el que apple pone un usb c pero no os hagáis ilusiones todavía porque este puerto usb c de momento sólo sirve para servicio técnico y que quiere decir esto de que sólo para servicio técnico bueno pues que ese puerto usb c no sirve ni para conectar un disco duro externo ni para conectar ningún tipo de periférico ni para conectar absolutamente nada ni un teclado ni nada absolutamente de nada de ahí vamos al segundo punto la capacidad que elijamos para el apple tv va a ser bastante importante porque no vamos a poder ampliarla sí que es cierto que el apple tv tiene un sistema de gestión de almacenamiento inteligente que es capaz de detectar cuando tú hay determinado contenido que no utilizas que no has visto en la vida y entonces digamos que lo borra cuando lo quieras volver otra vez a ver lo que hace es ponerlo en prioridad pero mientras tanto ha dejado espacio en este ssd en este almacenamiento para poder meter otro contenido nuevo que es el que tú estás descargando en ese momento así que es muy importante que a la hora de comprarnos un apple tv tengamos más o menos claro que uso vamos a darle para elegir entre una capacidad u otra porque esa capacidad no vamos a poder ampliarla y todo esto viene a que cuando nosotros estábamos utilizando las anteriores generaciones de apple tv las aplicaciones que aparecían eran las aplicaciones que había ni más más ni más menos en esta ocasión lo que vamos a tener es un market es decir un tv store en el que vamos a poder descargar tanto aplicaciones como juegos entonces es importante saber que todas estas aplicaciones que nos vamos a encontrar en esta tienda no pueden superar de base los 200 megas los desarrolladores tienen ese límite la otra novedad importante aparte del sistema operativo tv os es el mando el siri remote que es con lo que vamos a interactuar con la interfaz de este sistema operativo vamos a quitarle el plastiquito y aquí tenemos el mando y que es lo que tiene pues tiene unos cuantos botones tenemos por aquí el botón de menú el botón de home un control de volumen aquí tenemos el play y pausa vamos lo que viene a ser darle al contenido y parar el contenido y en esta parte de aquí está una de las grandes novedades de este mando el micrófono para hablar con siri cada vez que queramos hablar con siri lo que tenemos que hacer es mantener pulsado este botoncito pero ojo que todavía hay algo más en este mando que es esta zona de aquí esta zona de aquí está fabricada en vidrio y es un panel táctil es decir que cuando estemos utilizando el mando nos vamos a deslizar entre el contenido deslizando el dedo así va a resultar muchísimo más fácil y más cómodo en esta parte de aquí veis que hay pues como un agujerito en el cristal eso es un micrófono micrófono que se complementa con este otro micrófono que es el de cancelación de ruido es decir que nosotros cuando estemos con el mando vamos a hablar a siri así vamos a proyectar la voz hacia el primer micrófono y el ruido ambiente que haya alrededor nuestro lo va a eliminar este otro micrófono bueno no lo elimina el micrófono sino que recoge ese ruido ambiente para que siri nos pueda entender mejor cancelándolo etc etc que tenemos aquí justo en esta parte de aquí bueno pues en esta parte de aquí tenemos un puerto infrarrojo pero ojo que este puerto infrarrojo no nos va a servir para comunicarnos con el Apple TV porque para eso dispone de Bluetooth 4.0 es decir que van a estar conectados mediante Bluetooth no tienen por qué estar viéndose directamente para poder interactuar que ya sabéis que luego empezamos a hacer así y así porque resulta que no llega la señal bueno pues el infrarrojo va a servir para poder comunicarnos con el mando con otro tipo de dispositivos que sí que tengan este puerto infrarrojo aunque no se puede ver en este mando vamos a tener giroscopio y acelerómetro ¿por qué vamos a tener estas dos cosas? pues porque el mando nos va a servir como mando de juego para determinados juegos que tenemos en el store es decir que si estamos jugando un juego de tenis hacemos así out no ha sido fuera bueno pues podríamos estar utilizando este mando como raqueta vamos que es como si estuviésemos utilizando un mando de la Wii pero en sencillo y con un Apple TV claro no con una Wii pero ojo que para jugar no solo podemos utilizar el mando el Siri Remote sino que además también podemos utilizar mandos controladores que sean compatibles con el estándar MFI por ejemplo en la tienda de Apple para poder utilizar el Apple TV como consola es decir con un mando tipo consola y tal pues tenemos uno que ha fabricado específicamente para Apple la gente de SteelSeries y para que no se nos escape el mando hay un accesorio este accesorio se vende aparte y es una correita que se llama Remote Loop que nos lo he enseñado por delante por detrás y vamos a abrirlo a ver si puedo abrirlo lo estoy abriendo fatal es que estirando si es que cuanto más fácil lo hace más difícil lo hago yo y aquí tenemos la correa y entonces pondríamos la correa por aquí ¡ay! pero no os he contado que es esto esto es el conector Lightning y es por donde se va a recargar el mando no necesitamos pilas sino que se recarga mediante energía eléctrica es decir utilizando el cable Lightning que viene dentro del paquete aproximadamente nos han dicho que con un uso normal bastaría con cargarlo dos veces al año lo que no está nada mal ¿cómo funciona esto? bueno pues lo conectaríamos aquí tiene como una especie de anclaje que cuando lo introduces hace que las pestañas se enganchen al cuerpo con lo cual podemos llevarlo podemos sacarlo a paseo y entonces no se escaparía tiene aquí este cierre para poder ajustarlo a la muñeca y si queremos sacarlo solo tenemos que presionar en los laterales y no no empecéis a inventar que antes de que vosotros lo hayáis pensado yo ya lo he probado no no es compatible con el conector del iPhone porque no tiene esos dos agujeritos que hacen que se pueda anclar con lo cual no no funciona por último para conectar el Apple TV al televisor como os decía necesitamos un cable HDMI este cable como habéis visto no viene en la caja y hay que comprarlo aparte da igual que tipo de cable sea de que marca eso sí tiene que ser del estándar 1.4 para que sea capaz de mandar la señal en la mejor calidad posible sea más seguro que vosotros tenéis en casa cables HDMI como este HDMI HDMI encantado encantado bien que tal está usted bueno estupendamente esperando probarlo el que el Apple TV bueno y con esta conversación de besugos nos despedimos hasta el siguiente videorama ah por cierto el Apple TV de 32 GB son 179 euros y el Apple TV de 64 GB son 229 euros un poquito más caro que los anteriores modelos la verdad pero bueno también es verdad que no tiene nada que ver con los anteriores ahora sí que sí nos vemos en el siguiente videorama 2 3 3 3 zione